Ahí está, espero que esta vez sí. Así que, manden sus solicitudes. Otra vez, manden sus solicitudes para estar conmigo en el live. Manden su solicitud y ya lo vamos a ver. No, definitivamente esto no me estaba dejando agregar. A personas a, miren, se me voltea la cámara, chinga la madre. Quería agregar a alguien para que hiciéramos juntos el live y así, pero pues, no, no, pues sí, no, no, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. O sea, preguntas, si las puedo ver. Tecudía, saludos. Kessling, Gabriel, saludos. Mili, JD, saludos. Ah, lo pusiste con preguntas. ¿No? 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 ¿Para qué no puedes agregarle? No sé, no me deja. No me deja. Oigan, me están enviando una invitación para que me una al video, al live con Fran, Chesca y Roger. ¿Les parece si nos vamos allá? Vamos a, vamos al, al perfil de Fran, vamos a hacer ese live juntos y luego ya nos venimos para acá. ¿Les parece bien? Así conversamos un ratito con ellos. Váyanse al perfil de Francesca Salinas, Fran Salinas MX. Ándele.